Comer Robertito, comé. Despacio, comé. Ese es Roberto. A ese sí le puse el nombre de Roberto, vos, cuando vivimos acá. Comé Roberto, dale. Una vez se van manzando de a poquito. Las tragas enteras, Roberto. Dale. Se lambe. Acá lo está filmando, el sube está filmando. Está a dos metros de él, así vos. Estás acá en trope. Está acuerdan del primer año? Comé Robertito, comé. Vale, comí. Estás chato gordo. Jajaja Se me comió un dientú cuando llegues a lo que es. Come lindo, come. Para ti ya no tiene ni vergüenza. Ya donde estamos y está comiendo ahí. Hermano, si te está Roberto. Hermano, yo voy a momento y le golpeamos la carpa. ¿Está rico Roberto? Al gato ese nunca lo matamos. No.